voy a utilizar tres latas pequeñas de lo que son duraznos en almíbar y estos vienen así cortados en rodajas y ustedes pueden conseguir las latas de duraznos que vienen grandes yo voy a utilizar eso porque encontré pequeños entonces voy a utilizar tres dos para decorar y uno para licuar un sobre de gelatina de durazno y si no encuentran de durazno pueden ocupar de lo que más se asemeje al color del durazno que es la naranja voy a ocupar también una taza de agua esta agua tiene que ser a temperatura ambiente o sea que ni fría ni caliente voy a utilizar una cajita de gelatina sin sabor y estas cajitas traen cuatro sobres y cada sobre trae ocho gramos no perdón trae siete gramos cada sobre son cuatro vamos a utilizar una leche condensada vamos a utilizar también una media crema voy a utilizar una leche evaporada ahora lo que voy a hacer es preparar mi gelatina en una ollita con agua primero antes que nada cada gelatina tiene las indicaciones para que las prepare aunque siempre algunas gelatinas no cuajan muy rápido es recomendable que si les piden tres tazas de agua les pongan solamente dos para que puedan cuajar más rápido voy a utilizar un refractario de estos de aluminio yo se lo encontré en una tienda de segunda y la verdad que me ha salido excelente este refractario me gusta muchísimo porque no se pega ninguna gelatina ya hice la gelatina le voy a agregar un poquito a lo que es toda esta parte de aquí y la vamos a meter al refri a que se endurezca un poco separamos los duraznos de su jugo los que son para decorar la gelatina una vez que ya está cuajada esta gelatina lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a acomodar lo que son los duraznos de esta forma o como ustedes más se acomoden así en todo el refractario y disculpe mis uñas si alguien le molesta pero yo me lavo perfectamente las manos antes de hacer los alimentos para mi familia una vez ya decorados así le voy a estar agregando el resto de la gelatina y eso solamente para que agarre los duraznos y no se queden flotando cuando yo le ponga la otra mezcla entonces después de esto lo vamos a meter al refrigerador nuevamente para que agarre esa gelatina o ya se endurezca en la taza de agua voy a agregar la gelatina sin sabor voy a agregar los cuatro sobres y vamos a dejar a que este a que se hidrate mientras eso sucede en la licuadora voy a estar agregando lo que es la leche evaporada la leche condensada la media crema le vamos a agregar también los duraznos de la otra lata mientras tanto voy a meter un minuto al microondas nuestra grenetina voy a licuar lo que puse aquí en la licuadora una vez que ya le agregamos la grenetina y todo vamos a poner en nuestro refractario que ya tenemos listo yo lo tengo aquí de este lado y voy a agregar toda la mezcla que yo licué ahora lo que voy a hacer es meterla al refrigerador por dos o tres horas hasta que cuaje completamente ahora lo vamos a voltear con mucho cuidado sobre el trase donde lo vamos a poner y bueno ahora si disfruten su gelatina espero que les haya gustado esta receta compártanla suscríbase y nos vemos en el siguiente vídeo bye